Mi voz, Chiapas tiene mi razón Con gran aceptación y simpatía del pueblo chiapaneco, Emanuel Ivo González, candidato del Partido Acción Nacional a la Gobernatura, cerró de forma contundente su campaña proselitista en diversas regiones del Estado. La participación del joven político costeño ha generado entre las familias una nueva esperanza de desarrollo y bienestar para los chiapanecos. En este último día de campaña, desde temprana hora, con un ambiente de fiesta que pronostica la victoria de Nibón González, el primero de julio, miles de tapachultecos cerraron filas en torno a la candidatura panista y garantizaron el voto a favor del movimiento azul que representa el pan en México y en Chiapas. ¡Por mi vol!